Siguiendo sus lineamientos de cero impunidad, la Fiscalía General de la República logró condenas de 13 a 15 años de prisión en contra de integrantes de la familia Michoacana. Los detalles con Raúl Flores. La Fiscalía General de la República, encabezada por el Fiscal General Alejandro Gersmanero, logró condenas por 13 a 15 años de prisión contra dos integrantes de la familia Michoacana. Ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal, un juez de distrito dio sentencia condenatoria contra Jaobri César Escobar Rodríguez y Alejandro Moreno por diversos delitos. En octubre de 2012 se dio cumplimiento al mandamiento de captura que había en contra de Escobar Rodríguez y Alejandro Moreno, dejándolos a disposición del juez de la causa internos en el Centro Federal de Readaptación Social Nº 3 en Matamoros, Tamaulipas. Siguiendo los lineamientos de cero impunidad del Fiscal General Alejandro Gersmanero, el Ministerio Público de la Federación, permitió que se dictara sentencia condenatoria de 13 años de prisión para Alejandro Moreno por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud. Mientras que para Jaobri César Escobar Rodríguez, 15 años por los mismos delitos más el de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.